Así de claro fue uno de los dirigentes de Ande tras el primer día de huelga en Pérez Celedón. El apoyo de los diversos sindicatos al movimiento en contra de la reforma fiscal dejó satisfecha a la dirigencia durante este lunes. El movimiento ha sido todo un éxito. Muchísima gente de la caja, muchísima gente del ICE, muchísima gente de educación. Como ustedes pueden ver, las palabras están de más. Se logra el objetivo, se logró unir a la gente y estamos completamente dispuestos a llevar eso hasta las últimas consecuencias, hasta donde tenga que llegarse. Los porcentajes de ausentismo en las escuelas y colegios del Valle del General superan el 90% según los dirigentes. Yo diría que andamos arriba del 95%. Son escasas las situaciones que tenemos de gente en las escuelas trabajando, pero sí andamos sumamente arriba. Estamos manejando aproximadamente un 90% de apoyo de los compañeros absinos. En realidad sí vemos bastante compañeros, lo que se manejaba más o menos el porcentaje que nos habían dicho los compañeros coordinadores de cada colegio. Vía WhatsApp y sí vemos bastantes compañeros. De eso apenas empieza hoy el primer día de huelga. La idea de las dirigencias es seguir firme en la lucha para recibir respuestas positivas de parte del gobierno. Es un movimiento que sabemos que es difícil, pero no hay que tener miedo. A pesar de que nos amenacen por todo lado, no hay que tener miedo. Creo que es una causa justa y hay que tener la mente abierta para entender que la propuesta sindical es una gran propuesta y debemos escucharla y brindarle toda la atención que se merece. Y a ustedes por darnos la oportunidad de expresarle al pueblo, no piensen que esto es una vagabundería, no piensen que esto perjudica al pueblo. Esto es un beneficio para todos y tenemos que luchar y dar la cara por Costa Rica. Para este martes tienen previsto volver a reunirse en Casa de Ande y recorrer una vez más las calles generaleñas. Para mañana también, aproximadamente a la una y media de la tarde es lo que tenemos agendado hoy y mañana. ¿Y el miércoles estarían viajando a San José de que la huelga persista? Sí, si la huelga persiste, el miércoles a las 5 de la mañana salimos del Banco Nacional para San José y allá el llamado es a las 8 de la mañana a tomar las calles de San José. El Ministerio de Educación Pública también manejó datos de un importante ausentismo en los distintos centros educativos en el Cantón.